Primer día de clase para muchos alumnos en las distintas facultades del campus de Ourense. Una vuelta a las aulas marcada por la pandemia. Entre los asientos hay espacio, o sea, hay asientos que no se pueden usar. Tenemos que usar mascarilla, el profesor también. Tenemos el código QR que tenemos que escanear para ver si hay alguien a nuestro alrededor que podría estar infectado. Y, o sea, después en los pasillos también hay distancia, hay gel que tienes que echar. Las diferentes titulaciones han tenido que adaptarse a una nueva y obligada modalidad de enseñanza. Así que este curso habrá mucha aula virtual. Van a ser presenciales excepto una, que va a ser mixto. Una semana van unos y otra semana van otros. Y mientras los demás se quedan en casa o vienen aquí a una aula y se conectan online. Es el primer día, entonces aún estamos nosotros un poco así, de esa manera, que no sabemos. Estamos esperando, en principio son dos turnos. En mi caso yo estoy en el segundo turno. Y bueno, estamos esperando que habiliten esta aula para poder seguir la clase a través de control remoto. La adaptación es muy complicada porque tengo que andar levando armas carillas, esperando los turnos y esto todo para ir a clase. Pero estamos en esta situación, entonces, es lo que hay. El concurso pasado fue todo online y este igual, pues vamos a tener que rematarlo así porque como empieza la cosa a complicarse, no va a quedar otra.